Triste rumor, brota del mar, y tú, y tú mi bien, lejos te vas, sufro la pena de verte partir, y amor la dicha del beso fugaz, me he de ti, dulce canción, y sobre el mar duele tu voz, nadie debe llorar, por un adiós, y yo por ti, llorar, corazón solo, me queda tu recuerdo, lleno, de pena y soledad, yo te quiero así, yo te quiero más, yo te quiero mucho, no me olvides tú, porque morirá toda mi ilusión, miro, miro, la nave que se aleja, triste, tan triste como yo, nadie debe llorar, por un amor, y yo por ti, llorando estoy, triste rumor, brota del mar, y tú mi bien, lejos te vas, sufro la pena de verte partir, y amor la dicha del beso fugaz, viene de ti, dulce canción, y sobre el mar duele tu voz, nadie debe llorar, por un adiós, y yo por ti, llorando estoy, y yo por ti, llorando estoy.